Se llevó el golpe ahí en los dos amigos más o menos, ahí, cerquita, bordeando la zona, ahí, acariciando la emoción. Ahora con la pelota a Danubio, la tiene Leandro, intenta escapar, toca por abajo para Sebastián Fernández, abre la izquierda para Guillermo May, va a venir el centro de May, intenta, no puede, rebota el musquiazo, que gana en el fondo, la sigue peleando Guillermo, la va a trancar Leandro, la toca para la ubicación del medio, viene... ¡Gol! 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 ¡Fernández! ¡Gol! ¡Gol! ¡Gol de Danubio! Le agarró Vicente la pelota, abrió a la izquierda el centro medido de Guillermo May, para la cabeza de Sebastián Fernández, que dijo que sí, y en 19 con 50, el Danubio Fútbol Club, gana 1 a 0, lo festejó con sus hijos y sus hermanos, en la tribuna, ¡Gol de Danubio! ¡Gol de Sebastián Fernández! Es la primera llegada, es la primera del partido para los dos equipos, primero May entreverado, retrocede la pelota jugando para Vicente, que clarifica el juego, se la manda al vacío a May, que pone ahora sí un centro preciso, para que en el vértice del área chica, entre Sebastián Fernández y Cabecegue ese esférico, para mandar la pelota al fondo del arco, repito, en la primera llegada clara que tiene Danubio, y también Rentistas, todavía no había llegado, para ponernos en ventaja, y a ver si nos clarifica el juego, si nos da tranquilidad, si nos da paz, este gol. ¡Gol de Danubio! ¡Gol de Juanca! ¡Gol de Danubio en el campeonato uruguayo, el cuarto de Bruno Sebastián Fernández en el torneo, y el primero que se gane clausura! ¡Vamos! ¡Danubio todavía! ¡Qué lindo, Pérez! ¡Qué lindo arrancar allí la jornada! ¡Pérez, qué lindo! ¡21! Casi 21 minutos para tener algo de riesgo, y bueno, la tuvimos en la primera y la mandamos a guardar, esa efectividad es bárbara, en un partido que viene siendo chato, la verdad es esa. ¡Me imagino la tribuna! ¡Cómo se gritó y cómo se festejó, Alvarito! ¡Con una alegría bárbara! ¡Con la verdad! ¡Esté lanzado para esta tabla y sonida! ¡Llevaron los tres puntos para la cura de Maronia! ¿Y qué dice la gente? A ver, cuénteme, ¿está contenta la gente? Y de mejor manera, Nico, a recibir un gol en 15 minutos, la verdad que un gol adelante, creo que todo es un poco más tranquilo.